Música Vamos a presentar a una persona que está de bien entre nosotros, que es parte del equipo de años que está muy contenta, que ha venido a conocer su trayectoria Muchas gracias por estar y que disfrutemos mucho Que pregunten bastante Bien, buenas tardes a todas, es un gusto estar con ustedes, agradezco la invitación Y más que todo agradezco mucho la organización de la comunidad, el Instituto de Espacio, que es algo que tratamos de dibujar mucho en la escuela Es un honor para mí porque también es una manera de dar la bienvenida y acoger al profesor Edgar Garrido Que se sumó al equipo docente este año, los 24 años Es un honor porque Edgar es un fotógrafo de prensa, un fotógrafista, un fotógrafo en el fondo año Que tiene una tremenda trayectoria y que viene a aportar otras competencias, otras ideas, otras cosas Y lo que permite unatizar y diversificar el espacio Voy a ser muy aburrido con el de la filosofía De la filosofía, de la filosofía, de la filosofía, de la filosofía, de la filosofía Así que le despido un poco de paciencia Edgar ha sido en Puerto Varas, Chile El periodista, los estudios de izquierda y mental en la Universidad Latinoamericana de México Y un fotógrafo en cine y artes audiovisuales Después de colaborar con Reuters desde 2004 en Santiago Edgar se une a esta agencia de noticias como visualist, periodista visual Desde la corresponsabilidad de Honduras, cubre en 2009 El golpe de estado contra el presidente del ejercicio, en Venezuela Donde pasa dos meses reducido con él al interior de la plaza de Brasil Durante la etapa de refugio del presidente después de su exilio Además, cubre importantes hechos noticiosos relacionados a la violencia Desde San Pedro, Sula, considerada la ciudad más grande del mundo en estos años En 2011, el cárcel se muda a la ciudad de México Buscantos a través de ciudades más pacíficos Donde cubre hechos noticiosos tanto en México, América Central, Caribe, América del Sur, Estados Unidos, Asia y Europa Teniendo su experiencia relacionada a la violencia que ha devastado México y América Central A través del narcotráfico y las familias Además, las crisis migratorias, especialmente a lo largo de la frontera de México y Estados Unidos Entre otras de sus coberturas más importantes están Juegos económicos Mundiales del Fundo Copas América Competencias ATP NBA Fórmula 1 Visitas papales Unres G20 Muerte del líder político cubano Fidel Castro Fugas y apresamientos múltiples de Joaquín Luchaco Guzmán Líder del cartel de Sinaloa Elecciones eficiencias en Estados Unidos Fue una crisis política internacional de atremontos, huracanes, accidentes, aéreos, catástrofes, medioambientales, hambrunas, conductos sociales y fueras de crecimiento de Estados Unidos y todo el mundo Te vamos a conversar ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Desde el año 2000 a la actualidad recibió diversos reconocimientos en Chile y el mundo por su trabajo fotoperiodístico En 2009 y 2013 fue nombrado fotoperiodista del año Fort Reuters En 2018 recibió la invitación para participar con una exhibición individual de 36 fotografías en Pisa por la Imagen, en Perlín, Francia, el festival de fotoperiodismo más importante del mundo Y ese mismo año participa en la exhibición de la Imagen de Perlín, en Perlín, Brasil Por favor, puya la atención y aprovechar el importante este momento que es singular y lo pasan todos los días Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Gracias a Jimena por la invitación, por la organización de este evento, ¿no? Con ustedes, estudiantes de periodismo, yo tengo los cursos acá, que veo las desconocidas y en el caso del curso de Jimena no los conozco hasta esta ocasión Es un punto para mí, conocernos a todos Sobre la imaginación que tiene esta asignatura de fotoperiodista del mundo Bueno, gracias nuevamente por estar recibiendo este espacio Yo quisiera también, según Juan Juan Juan, que ojalá, de alguna manera, se transformara esto en una clase, ¿no? Si no, que en un espacio donde podamos conversar Y hablar con ustedes, si les permitan hacer todo tipo de preguntas Yo, por supuesto, trataré de, si lo posible, guiar un poco los temas que vamos, quizás, a aclarar o a revisar los intereses que estamos en este momento, sobre todo Pero sí, esperamos su participación, ya constante de esos grandes representantes Incluso también, yo creo que desde ese punto de vista pueden contribuir con muchas reflexiones muy interesantes con respecto al fotoperiodismo y también al periodismo en general No separemos tampoco el fotoperiodismo como un ejercicio valioso, pero valioso en el periodismo Yo quisiera un poco ir acompañando esta conversación con imágenes de mi carrera En la medida en que vamos hablando estas se van a ir mostrando solas y yo iré a este diálogo a los estudiantes que ya me conocen nosotros comenzamos nuestras clases en la primera ocasión que nos vimos yo traté de mencionar ese ejemplo que reflexionáramos juntos durante todo el semestre acerca de la fotografía desde el punto de vista del ejercicio periodístico que significa que hay fotografía en este contexto, en medio de comunicación y que consideráramos, le decía a esos estudiantes a partir de ese momento que no sabíamos prácticamente nada, todos sobre lo visual no teníamos, no habíamos recibido una información tal vez adecuada y que no es culpa de nosotros, le decía en términos de lenguaje audiovisual las ideas que teníamos o que tenemos inclusive en ese sentido hasta hoy son ideas que hemos ido ganando en el campo de lo experimental conversaba en los estudiantes, ¿no? y que necesitan de alguna manera una renovación que tenemos sobre todo conceptuales para que podamos emprender un ejercicio mucho más práctico o pragmático y también con un valor en el sentido de construir historias y poder apropiarnos de un estilo en el lenguaje audiovisual cuestión tan importante sobre todo en estos días cuando existe tanta oferta de escuelas de periodismo o tantas ofertas de periodistas y en ese sentido si podemos somos capaces de visualizar al fondo de periodismo como una disciplina que se impingue en este sentido también podemos encontrar un nicho de trabajo para ustedes para el fondo le he comentado también a los estudiantes que en mi experiencia en que habéis trabajado y en mi parte a nivel mundial lamentablemente, ¿no? nunca me he encontrado casi trabajando con periodistas solo como los profesionales que preparan esos espacios en el ejercicio de acto y también en la edición sobre todo en la edición las mesas de edición están ubicadas en lugares estratégicos dentro del mapa mundial y atendidas nunca, casi nunca, por periodistas entonces también ahí nosotros podemos, creo, fomentar desde la formación académica el conocimiento de que existen estos espacios y que la fotografía periodística o el fotoperiodismo también yo hago esa distinción no simplemente por un tema de concepto por concepto, ¿no? por simplemente, no para de una manera distinta, ¿no? sino que sobre todo me interesa que esa renovación de la consintualización significa que nosotros intentamos mucho mejor la dimensión de lo que hacemos relacionado al fotoperiodismo por supuesto creo que elaborar el fotoperiodismo es justamente profundizar y ampliar en la dimensión de la actividad propiamente ya la fotografía periodística para mí se inscribe más en lo que tiene que ver con los medios tradicionales y el fotoperiodismo es una disciplina mucho más amplia, ¿no? que implica el trabajo de muchas vidas, ¿no? sobre todo que sustentan que sostienen esta actividad y fuera de las líneas editoriales tan ricas que hoy día tienen las empresas periodísticas de todo el mundo entonces el periodismo nos amplía también la visión sobre lo que nosotros hacemos también en el transcurso de nuestras clases hemos ido conceptualizando algunas otras cosas que, como digo, están orientadas sobre todo a responder con un ejercicio práctico, ¿no? muy pragmático y que nos enfoque y nos aclaren el camino de cómo llegar a construir o hacer fotografía periodística o hacer fotografía periodística también hemos hablado con los estudiantes que yo tengo clases en esta idea de las reglas de actualización, ¿no? de entender a la fotografía siempre para un texto ¿no? no es un algo aburrido un teórico, ¿no? pero también nos abre una dimensión hacia entender sobre todo lo técnico en un sentido en el sentido del contenido del mensaje que queremos dar a través de la técnica con respecto a un texto y a un tema en particular, ¿no? esta definición de texto nos hace entonces la oportunidad de entender a la fotografía siendo representando temas representando contenidos que significan a través de esto entonces la técnica está en servicio de esto de un mensaje sobre todo entonces más aún nosotros como estudiantes como estudiantes de periodistas nosotros como periodistas creo que debemos entenderlo así porque muchos de ustedes no van a trabajar con nosotros periodistas el día de mañana ojalá alguno optase por ese camino pero también es muy complicado un esquema curricular como el que existe con solamente un semestre de fotografía periodística o sea pero sí van a tener que relacionarse con el mundo de las imágenes ¿no? y en ese sentido también es importante que que nosotros entendamos la fotografía como un texto para finalmente recaer en una técnica que que se entienda también como un recurso para la ley de escritura para la escritura visual que es lo que ustedes se van a ver enfrentados o van a tener que hacer utilizar una cámara fotográfica entonces eso también genera una visión más alta de nuestro trabajo y nos conecta también esta idea de texto con una comprensión que tiene que ver con el lenguaje que tiene que ver con narrativo que tiene que ver con la realidad si no consideráramos a la fotografía así con el texto como una superficie textual para la representación y el significado no nos abrimos a ese tipo de posibilidad tan importantes tan adiós para la disciplina que significa todo entonces también creo que hay unas necesidades ahora también otras necesidades que académicamente hemos ido revisando durante las clases tienen que ver también con otros conceptos más específicos que también pragmatizan la actividad que es el interés preconceptualizado habla de reportaje por ejemplo es un concepto bastante poco utilizado incluso diría yo en el mundo del periodismo hoy día casi nadie yo creo que es muy importante hablar de reportajes al fin y muy al sur por ejemplo Chile, Argentina Perú Bolivia tal vez el resto de la escuela de periodismo de periodistas en general hablan de historias para usar y eso también es algo que nos amplía la visión de las posibilidades otra vez en el sentido del cuadro otra vez en el sentido del relato etcétera entenderlo como una historia significa reconocer sujetos significa reconocer acciones y por lo tanto verbaliza de alguna manera o agitiliza más el ejercicio del fotocurismo como un problema que tal entonces son conceptos que vale la pena tal vez no amplificar no repetir y detenerse un poco a pensar en la medida que fortalezca que no sea solamente una representatrización por llamar maturitual pero también la renovación de las lenguas es un asunto que también nos entrega estas oportunidades a todo nivel no solamente en el ámbito de los periodistas así que también les invito a todos a hacer lo posible no ahora desde la otra vereda ya no tal de la academia de la enseñanza del fotoperiodismo propiamente tal yo me animaría a decir que el fotoperiodismo está en un muy buen estado de salud tal vez a diferencia de lo que otros fotoperiodistas o otros periodistas creen sobre todo cuando la disciplina se relaciona con todo el tema de la con la inteligencia artificial tendremos a pensar que el tema está en la crisis el fotoperiodismo en particular ha estado en permanente crisis durante toda la existencia una tremenda crisis al principio de su origen frente a la ruptura después bueno surge todo el cambio de lo análogo a lo digital y de nuevo una crisis permanentemente también moral frente a la resolución a cobertura de conflictos tan profundos como lo que sucedió durante el siglo 2020 la primera economía la segunda la la crisis económica siempre permanente conflicto y creo que ahora se enfrenta a un nuevo modelo donde tienen que responder con otras noticias de maneras distintas pero de alguna manera también digo que las redes sociales a pesar de que atraen todo esto que tiene que ver las noticias falsas también han democratizado la imagen de cierta manera o sea quienes antes no tenían acceso a contar noticias o a distribuir informaciones los ciudadanos como un sitio rente se olvida así entonces creo que en ese sentido ha aportado hoy también la imagen se instala como una como una superficie como una actividad la realización de imágenes es muy importante en la en el ejercicio del movimiento hoy nadie quiere tomar un periodo nadie tiene tiempo para tomar un periodo como antiguamente le íbamos a darles a nuestros abuelos a nuestros familiares no sentarse un día domingo a leer un diario durante tres horas que siguen las páginas no hay tiempo tras otra y la imagen en ese sentido cobra un escuchamiento en el mundo de esa sociedad apresurada etc. y la imagen hoy día tiene gran importancia para el mundo de la información de las noticias etc. entonces creo que es un buen momento para aprovechar esas esas oportunidades que nos da el periodismo que nos da la tecnología etc. así también el tema de la inteligencia artificial que podría ser visto como una opción muy contraria a un tema al que es el periodismo algo que es relacionado con un falso la construcción de imágenes de la inteligencia artificial pero tal vez si reflexionamos un poco más a profundidad y entendemos la dimensión que tiene el periodismo cuando cuando se corresponde solamente al comportamiento de la sociedad a través de pautas o agendas que proponen el poder en el fondo creo que también hay un enorme espacio para la realización del periodismo a través de la inteligencia artificial países por ejemplo como México donde existen estas llamadas zonas de silencio uno no puede hacer periodismo no hay nadie que llegue ahí en algunos estados como Bifa por ejemplo es un estado donde no no hay periodismo nadie puede nadie se atreve a escribir algo sobre lo que está sucediendo ahí mucho menos hay la inteligencia entonces cuando no existe ese testimonio creo que también puede ser una alternativa muy generosa la inteligencia artificial para crear imágenes que ilustren este tipo de interpretaciones de cierta forma hoy se hace se sigue haciéndolo Reuters por ejemplo utilizaba bastante el dibujo cuando en audiencias en estados unidos cuando no hay acceso a periodistas a fotógrafos o camarógrafos y se dibujan estas audiencias de personajes públicos que están siendo sometidos a un instrumento etcétera se dibuja la audiencia se dibuja se dibuja al personaje y se ilustra una lucha se acompaña de este tipo de imágenes creo que la inteligencia artificial cuando no existe testimonio igual porque existen estas zonas silenciadas puede ser un recurso muy interesante para el ciclo del periodismo también hoy día también se basifica el aprendizaje de cómo construir imágenes artificiales cada vez más sencillo es el proceso que tenemos muy a la mano necesitamos estar conectados a internet y pagar al uso interesante por ahí pues ya está en alcance de todo muchos cursos también existen en online pongo imágenes etcétera así que no es algo tan inalcanzable para que nosotros podamos conocer sobre esto no sé si alguien cree en esto ¿no? 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 ¿estuve hablando de todo el plato? ¿no? la idea era que mientras hablara estuvieran pasando fotos del periodo final del periodo final exactamente eso la idea va г after la idea va ha sientes fotos no lo diría eh can 30ón bebeyaá para Yo igual les puedo ir contando, a mí tampoco me gusta caer en los anecdóticos, no en ese tipo de charlas, pero eso me aburre mucho escuchar que los fotógrafos, los fotoviristas son muy egocéntricos y me aburre mucho, trato de tener un comportamiento que se aleje de esta cosa mentónica, de buscar a tus sectores y a partir sin conectar con alguna idea, simplemente por un hecho de contactos y de vanidad. Bueno, como mencionaba, en un periodo importante, trabajando como empresario en Honduras, en esos años, Honduras era el país más peligroso del mundo para el ejercicio del periodo. San Pedro es una de las ciudades importantes de Honduras, era la ciudad más peligrosa del mundo, tiene una violencia, una ciudad muy pequeña, a veces un poco más grande que Italia, que tenía un índice de violencias enormes, más que los países en conflicto, los países en guerra. Así que eso fue una diferencia muy valiosa para ir entendiendo poco a poco la dimensión de la violencia. Lo que yo entiendo o me gusta entender es la dimensión del concepto de economía de la violencia, la ramificación y la posibilidad de que la violencia tiene sobre la sociedad en general. Porque también se tiende a pensar que la violencia es solamente sangre o un tipo con un arma en la mano o matando gente. Pero la violencia se manifiesta también, y hoy día nosotros también comenzamos a apreciar esto de una forma distinta a la sociedad chilena, ya hace algunos años. Se manifiesta también a través de la migración, se manifiesta también a través de esas responsabilidades que tal vez constitucionalmente los Estados no cumplen con sus ciudadanos. Todo eso genera un clima de violencia en general. Y aquí te pueden ver algunas imágenes, yo estuve involucrado también muy de cerca con un fuerte Estado en el 2009 que dispuso al presidente en ese momento en ejercicio. Lo sacaron del país, lo enviaron con un pijama a Costa Rica, lo bajaron con un avión en pijama. El presidente buscó regresar a alturas en múltiples ocasiones sin éxito. Finalmente lo pudo hacer a través de la ayuda de los grupos armados de El Salvador. Empezó con la montera y se refugió a la embajada de Brasil. En ese tiempo el presidente Lula le daba la oportunidad de refugiarse en la embajada de Brasil en el año 2009. Y él permanece cuatro meses ahí recubrido. Yo lo acompaño durante dos meses en su reinclusión. Él, junto a su esposa, la que es ahora actualmente presidenta de Honduras, permanecimos ahí recubridos. Esta es una foto emblemática del tema del golpe de Estado. Porque lo muestra él descansando al interior de la embajada cuando se refugió. Los primeros días que llegaron alzados. Así que también eso fue una experiencia muy interesante para mi trayectoria. Es irrepetible permanecer en un espacio de este tamaño, con tres ciertos manifestantes y un presidente. Es algo muy particular. Además, para el ejercicio de los fotoperiodísticos, es que debíamos alimentar una historia benelísticamente todos los días. y cómo se hace eso en un espacio para el vecino. Es un desafío. Finalmente se va volviendo todo monotrono. Hay que tratar de buscar alternativas distintas, en focos distintos, para que la noticia se mantenga vigente. Fue un ejercicio bastante interesante. Ahora, la experiencia en Centroamérica, con muchas comunidades indígenas, también grandes catástrofes. Eso es en Guatemala. Eso es en Honduras. Lo que sucede con los crímenes de lento. Se morgan y esperan. Cierta cantidad de cinco meses para que los pueblos puedan ser reclamados por sus familiares cuando estos han estado involucrados en hechos de violencia. Básicamente, son criminales que fueron asesinados. Y obviamente los grupos, sus cercanos, no los reclaman. Porque también en ese momento pueden ser detenidos. Entonces, no los reclaman y finalmente terminan siendo enterrados en fosas policías. ¿Alguna pregunta? Algo que comentamos. Sí. ¿Cómo empezó su aventura en el fotopolitismo? ¿Se aceleró de la universidad? ¿Se aceleró por una cámara y voy a recorrer el mundo? ¿Cómo se encaminó? Sí, buena pregunta. Fíjate, a mí siempre que me preguntan esto, no sé si soy muy romántico, pero no me pregunto esto. A mi época en el sur de Chile, porque a mi infancia, porque me aburrí mucho. Tienen que tener que tener que autorizarse el ánimo, el ser todo periodista. Yo le doy, no hago una conexión con esto. El clima moría mucho con los chicos producto del clima. El clima es normal, no podía salir a jugar. Las entretenciones al interior de una casa no eran las que vivía, como con las que ustedes crecieron. Estar conectaban a internet, tener una bolsola, etc. Había que inventar muchas cosas. O sea, yo inventaba muchas cosas para poder entretenerlo. Y una de esas cosas que inventaba era hacer periodos. Recordaba fotos de páginas de diarios. Lo pegaba en el cuaderno. Y en el editorial tiene fotos. La descripción, lo que veía ahí. Hace poco me encontré que los cuadernos se acabaron de salir a la casa de mi papá. También de faltas de ortografía. No tengo foco. Era mucho. Unos seis años. O sea, así me iba a hablar. Entonces, pero de alguna manera comprendí. Que ahí se había iniciado, se había conectado con la fotografía. Y después va madurando. Y luego, en la medida que... Yo te voy a dar cuenta que... Que a lo mejor tenía esa habitabilidad. Para hablar de esto. Frente a esto, en el cuaderno visual. Y... Porque empecé a estudiar una historia. Me di cuenta que estudié una historia que estaba viviendo en Roma. Que no quería ser profesor. Y terminé haciendo clase. Como era para hombres de la vida. No quería ser profesor. No quería ser periodista. Y... Y ahí me envuelve también de carrera. Y siempre estaba con una cámara. Estuvía en la Universidad de la Frontera. Donde quedaba... En esos años también. En principio de los 90. Después de ahí... En la Universidad de la Frontera. Era una... Una zona... Que no vivía por ahora. No hay... No hay permanente también conflicto. Pues también era un paso bien... Indicado. ¿Verdad? De una manera más importante en la fotografía. Y me permitiera ser... Eh... En práctica. Como fue lo que... En esos años será algo. No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Eh... Y finalmente pude hacer... En... Mi... Mi práctica. Una humanidad. Esa es la tercera y me quedé trabajando ahí. De ahí ya se empezó como Scoreline. Eh... Siempre estuve inquieto frente al tema de la... Interial del medio. Eh... Eh... De mis posibilidades... De poder hacer como los decía al principio. El fotoperiodismo. Y no mas fotografía periodística. Eh... De desarrollar mis propias... y propias ideas a través del periodismo, lo que yo quería hacer. Entonces fui buscando esas posibilidades en las agencias remotistas, y comenzé a colaborar con ellos acá. Hasta que surga la posibilidad de que en Raya Honduras tuve también un paso con Cuba, con freelance, también una muy buena decisión en términos de los periodísticos, el aprendizaje de los periodísticos, porque en esos años todavía estabas de cárcel como presidente. Y bueno, la India no tenía en esos momentos una gran apertura hacia la colectividad, hacia el internet, entonces fue algo complicado. Pero también un poquito, una buena experiencia, con poca edad, antes de los 26 años, de estar ahí, buscar también, empezar a entender también cómo era el mundo de la comercialización, de trabajo, y todo lo que quería. Entonces me conecté también con el país, me conecté a varios lugares, a varios medios que tenían la necesidad de que alguien nos alimentara desde ahí. Muchos de las fiestas. que no fuesen, tal vez, tan... que no respondieran a los políticos, que fueran un poco más... una edad más global sobre lo que a mí sucedía. Y ahí ya, con esa relación más cercana, con el fotográfico, ¿no? Al principio no fue mal, pero también... eh... económicamente, ¿no? Pero también, eh... cuando estaba bien, quedaba muy bien, porque son medios que... que tardes para lo que hacía acá un fotógrafo, que tenía un día en el trabajo. Entonces, así se lograba conectar, que eran los resultados. Y... y el perfony fue también conectarse con... todo lo que significaba el fotográfico, no solamente con eso, y también con otros colegas, generalmente la distancia, ¿ok? Y ya, eh... comienza un camino más... bueno, más estable o más. En el fotográfico. Uh-huh. Y me diría que... Eh... Bueno, son bastantes críticas del fotográfico, muy potentes, de mucha... de tan negro, muy inteligente, y... tu cultura... de... el pan y eléctrico, que eres tu cual, en el éste... o sea, el... ¿y tú? ¿no? ¿sabes la... ¿sabes la... ¿o qué es el pan y eléctrico? Bueno, la psicología del tono, vamos a llegar a ese tono de cursos, el color y el plan B obviamente tienen una respuesta psicológica frente a aquel revés, usando la posibilidad de emocionarnos de una manera diferente, un impacto. Algunas de estas fotos originalmente fueron tomadas en el negro, otras no, pero esta serie de fotos estuvo organizada en el principio para una exposición, entonces no en particular para esta charla, pero sí, yo soy consciente de que el tan negro color tiene un impacto diferente, por la mirada de cualquier ser humano, por la mirada natural, de la manera de ver, la saturación, el contraste, por eso hablo de la psicología del tono. Pero también yo creo que de alguna forma se justifica al momento de transformar alguna de estas fotos de color al plan B y negro, porque la mayoría de los temas que yo muestro en mi trabajo, bueno, en esta ocasión, son temas que tienen que ver con dolor, que tienen que ver con la violencia y este tipo de cosas, que se apoya al dramatismo de ellas y de ellas. En primer lugar, me llega bastante a su historia porque también licenciado en historia y pedagogía en historia, entonces, muy ligado a la fotografía, ocupándola con fotografía documental, luego un paso también por el fotografico, pero lo que me rescato de su experiencia y ahora la pregunta, es en esta búsqueda de llegar al fotografico en esta búsqueda, por nuevas relatillas, por mostrar mensajes a través de la fotografía, qué herramientas de construcción profesional, sobre todo del área de la humanidad, para plasmar la obra, sobre todo teniendo en cuenta, yo me llevo un par de entrevistas al respecto de la foto grabadora de la publicidad, y señalas que no es un trabajo de un momento en que tú llegaste a la foto, sino en que ustedes viajaron al lugar, estuvieron siguiendo las promesas, entonces, más que una, por así decirlo, como hacer fotografía en sí, es como, por así decirlo, un trabajo de etnofotoperidismo. Entonces, en ese sentido, si pudiera comentar, ¿qué respetaría esta transformación humanista hacia la obra que actualmente acasa? Sí, creo que hay muchas cosas en la formación, hay una lista que rescatar. Bueno, no hubo tal vez en la formación, sino en la forma en que uno la recibió, yo tuve buena opción, yo recibí formación de muy buenos profesores en esa época, recuerdo a Marcos Altilares. Bueno, venimos a Alejandro Guillén, José Luis Saavedra, que participó en la construcción de la campaña del NO, aquí en Chile. Sí. Y también de movilizarme profesionalmente, llamó a nivel individual, también, para fortalecer estas ideas en la residencia de la universidad. Pero con la institución permanente de hacer de la universidad un espacio, un riqueza, ¿no? A través de múltiples actividades también, no solamente a través de las actividades académicas propiamente también. sino que, yo creo que, sin ánimo de ningún tipo de evaluación, mira la universidad como se debe, de una manera muy intensa, muy relacionada a las actividades académicas. En esa época, hicimos un periódico estudiantil, fortalecimos una radio, en cuanto a par también, el tema de la federación de estudiantes. Bueno, yo soy músico también, así que también tocaba permanentemente en mi espacio, en la universidad. Así que, una vida intensa, que enriquece. La experiencia, por ejemplo, es un periódico. Creo que, por ejemplo, en tu día hubo una pregunta bien interesante, que tú decías, ¿cómo podemos, nosotros, dónde canalizamos trabajo con esto? Porque yo lo veo en la prensa, en publicaciones del tipo, y, entonces, yo le explicaba cómo funcionaban un poco los espacios de los medios tradicionales, las agencias de noticias, el trabajo de los clientes, ¿no? Hoy día, porque también, por lo que les decía, no hay presencia de periodistas en las agencias de noticias, no trabajé en lo que sea nunca con periodistas. Entonces, ahí yo me expliqué que había también una falta de conocimiento de cuáles son las posibilidades que existen para ejercer el periodismo en general. Y no siempre pasan por la radio, por la televisión, por los medios tradicionales, ¿no? que tienen publicaciones, sino que también existen las agencias de noticias que distribuyen información, ¿no? a los medios tradicionales. No son propiamente un medio de publicación, sino que son distribuidores. Entonces, ahí hay una posibilidad de poder realizar este tipo de trabajos, aunque no se vean publicados en ninguno de estos clientes o medios tradicionales. Pero sí, las agencias de noticias deben responder a una pluralidad de medios que existen en distintos continentes, en distintos idiomas, que tienen distintas tendencias editoriales, políticas, económicas, etc. Entonces, deben también ofrecer a través de su plataforma trabajo de este tipo. En la mayoría de sus casos, en sus teorías, en las necesidades que también tienen que fortalecer una oferta de manda de comunicación a lo que la ciudad de México tiene. Pero, bueno, también nos recaen en publicaciones tan periódicas. Para los medios tradicionales, es mucho más interesante publicar qué pasó en la editor de Ayer de Noche, ¿no? que, tal vez, una historia sobre violencia o el mismo golpe de Estado en un país de América Latina. O cuándo vuelven y eso ven, si el partido en medio, etc. O sobre el desfile de moda en particular. ¿No? Entonces, pero... Eso, ojo, yo no lo critico. Creo que es una cuestión cíclica también. No se pudo las responsabilidades que los medios tradicionales puedan tener. Respecto a eso, por decir... Porque, en el fondo, está respondiendo a una necesidad que la jefe tiene en ese tipo de cosas. Es exclusivo, delicioso. Pero también hay que... No olvidar nunca que los medios no tienen solamente un carácter informativo, un delicioso, también tienen una responsabilidad social. La formación, la educación, la cultura... También, ¿no? O deberías tener una mirada bastante, digamos, tradicional del peronismo en general. Lo que significa ACPB. Y, pues, no... Ya eso no sucede, ¿no? Entonces, claro, no hay... No hay el paso, ¿no? Ahora, cuando esto sucede, cuando este tipo de trabajo se publica, claro, es genial. Y, por lo general, son medios... Muy aflazados del peronismo en general, ¿no? Que, evidentemente, están... No son medios... Que no tengan ningún renombre en la cultura. Ya si yo digo... Ah, el macho de la voz, el barrio... Eh... Eh... No aparece la última noticia, ¿no? Pero sí aparece el New York Times, y con eso creo que... Ok. Eh... Eh... ¿Sí? Eh... ¿Sí? Eh... Me mencionaba que usted había participado en los eventos deportivos, en las elecciones, con respecto a lo que usted le había estado mostrando. Sí. En los eventos deportivos, en las elecciones, con respecto a lo que usted le había estado mostrando. Sí. Eh... Se dice que... en las fotografías, eh... Sobre todo en el... En los... En el que hay un... En el que hay un fotograficismo. Te cuenta la historia. ¿Cómo imagina usted, eh... Las diferentes... eh... Las diferentes historias, en el momento de enfocarse, no sé, por ejemplo, en un partido de la fora regular y la libera, a un contexto con un golpe de estado, por ejemplo? ¿Cómo va haciendo esa distinción? ¿Cuál es la preparación? Eh... Etcétera. Buena pregunta. Eh... Eh... Fíjate que... Eh... El valor narrativo está, eh... detrás de una serie de fotos, o de una historia, de un reportaje, pero también está inverso dentro de la propia fotografía. La fotografía tiene un contenido individualmente, tiene un contenido narrativo también en la distribución de sus elementos, por ejemplo, que están dentro del cuadro, en este caso un chico que está ahí apoyado en la camiseta de Cabo Fulito, muy grande, ¿no? Te cuenta una historia individualmente, pero también lo hace a través de la serie, una lección donde las fotografías complementan, se acompañan individualmente, y eso exige una manera de canalizar este propósito distinto. Cuando queremos realizar rápidamente una historia, o sea, una serie de fotos, metodológicamente trabajamos de una manera diferente, porque son reportajes que hay más recoplazo, y donde también podemos responder a través de, a ese propósito que, que está más relacionado a un propósito de opinión, porque es una historia más profundidad. Podemos responder a través del ensayo, el reporte jurídico, podemos responder a través del trato, el reporte jurídico, con estas historias profundidades. En cambio, cuando respondemos al contenido narrativo individual que contiene la foto, como vimos dentro de este encuadre, la forma de canalizar esa intención es ya mucho más corto de la serie, ¿no? A través de un reportaje, ¿verdad?, que involucra muy pocas fotos, o simplemente a través de la foto noticia, ¿no? Esa foto de carácter muy indivíata, que resuelve una situación que no tiene que dar con inmediateza. Lo que lo mismo que llaman de incluir, que lo tenemos muy bien definidos de estas ideas, y creo que ese sentido también nos ayuda a tener claridad, que es evidente, como expresar el propósito. Y también en los géneros, también lo hemos hablado, en los géneros periodísticos tampoco, es otra cosa que sucede también como con el tema de la fotomachia periodística, el periodismo. Es importante reconocitorizarlo, porque en un sentido de lo que anima, del ejercicio de la profesión, de entenderlo. Cuando hablamos de género, es una cosa media abstracta, también que nadie utiliza. No me quedo obligado a un tema del género periodístico, incluso hoy día, el género, el concepto de género, tiene un valor mucho más interesado en la situación y en la persona, ¿no? Y uno se puede acercar a ellas de forma muy simple. No es necesario profundizar en la historia de cada uno, ni conocer a cada unidad, ¿no? A veces son cosas sencillas que, como la cotidiana también, resultan buenos días, gracias, por favor, permiso. Creo que son cosas que cambian mucho la relación con estas personas. Para los casos de un fotógrafo, estrictamente, tal vez, moverse con sutileza, con tranquilidad en los espacios, ¿no? Obviamente, es una forma de comunicación no verbal que va a ayudar. El tipo que se está subiendo arriba a los árboles, arriba a la mesa, obviamente, va a generar un pie, porque está fotografiando, por las personas. Y la preocupación permanente, por entenderlo, no abusar, vía la cámara, también técnicamente, tiene la posibilidad de disparar muchas fotos, no tengo problema tampoco con eso, si estoy libertario, por eso, ¿verdad? Pero si estoy en el cine grande de alguien, no lo voy a hacer, porque, en general, no arrepiento. Entonces, son decisiones exigidas que la gente salga apreciar. En países como nuestros, a diferencia de las líneas locales, como lo que muestran en las fotos, el periodismo es valorado de manera mentira. Aquí se encuentra mucho la idea de que se encuentra un conflicto permanente en el tema de la privacidad, por ejemplo, de las personas, pero esto también se hace desde el poder, también, ¿no? Desde la convivencia de invisibilizar ciertas situaciones. Y la ciudadanía en general, nosotros mismos como ciudadanos, caemos en esas ideas, en esa facilidad. O sea, en esos conflictos permanentes de la privacidad, ¿será correcto o no será correcto fotografiar algo, o abordar algo, respetando la privacidad? Es una pregunta frecuente. Pero hay algunos lugares donde aún se valora la presencia de un periodista. La gente está esperando que llegue alguien para contar su historia. Entonces, por eso a veces también llaman la atención fotos de otros lugares. África, Centroamérica, donde se ve esta apertura. Es que no hay un conflicto todavía tan grande con este tema de la privacidad. La gente entiende que quien está detrás de una cámara, lo que está preguntando, él cumple un rol en el punto de la sociedad, para el cual está capacitado. Es como un médico también, ¿no? Un médico, pues, no debería hacer cirugías, porque el padre, puesto el signo de una persona, ¿no? El periodista, o el fotoperiodista, está capacitado para abordar ese tipo de historia, o debería estar capacitado, para mostrarla de una forma respetuosa, a través de su conocimiento, de su experiencia, de su formación, ahora, de usted. Para escribir también sobre ello, tener la capacidad de usar las palabras adecuadas, que nos consejo a la película. Podemos escribir y fotografiar todo, de hecho, lo debemos hacer. Nada más, el tema del conflicto puede ser la forma en que lo va a ser. El mal conflicto por dejarle contar historias, sería muy responsable, ser parte de esa individualización del hotel, desde nuestro propio interior. ¿Qué deberías hacer las conclusiones cuando, en la adolescencia, cómo no hipotizarse, o cómo no afecta más que lo que es lo que es lo que es? Esa pregunta a mí siempre me gusta, porque no hay conflicto con involucrarse. Involúcrate, por favor. Involúcrate, por favor, en las historias. Involúcrate en las... Ah, yo soy bien, en alguien. Toma parte de ello. Opina, pregunta. Responde a tu necesidad de saber todo lo que esa persona, ese libro, puede estar atravesando. No hay conflicto con ello. El conflicto está en la deshonestidad, no en la circunstancia. Mientras más, más te relaciones, más sepas de algo, más te involucres, muchísimo mejor, porque mejor vas a entender lo que está sucediendo ahí. Yo le digo a los alumnos también en términos prácticos, en términos teóricos, cómo funciona el cerebro frente a este tipo de cosas. Una parte es lo expresivo y otra parte es todo el conocimiento. Lo expresivo surge de manera natural. Nuestra manera de... lo que tiene que ver con cómo sintonizamos con los colores, con el tono, con la saludación, con las formas. Y la otra parte es todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Esa es la medida que tú sepas más si te involucres, vas a alimentar más esa otra parte de los conocimientos. Y vamos a saber lo que tiene que ver con frente a lo que está ocurriendo. Vamos a estar... El profesor Adam Sandianis, que es profesor que yo hablaba, decía que los periodistas somos un océano de conocimientos. Y a mí me gustaba mucho esa frase. Pero decía que de un centímetro de profundidad. O sea, sabíamos de mucho, pero en vueltas. Entonces, creo que es interesante involucrarse en el mundo. Realmente, mientras esto nos implica algo deshonesto. Ese es el límite. La mentira, no deshonesto. No la subjetividad. Ni la impresión. ¿Qué es lo que tiene que tener para usted una foto para decir ya? Esta es la foto. Sí. Claro, todos podemos tener ahí una foto distinta. La fotografía, creo que adquiere un apetido, adquiere distintos apetidos, periodística, artística, y cuando hablamos de fotografía, o de periodismo, fotografía periodística, tiene que responder a ciertas cosas. Pero nuestro juicio puede ser independiente. Para mí, creo que es una foto, que tiene que responder a un momento decisivo, a un momento elegible, para quien esté bien presentado, un momento bien definido, en opción, etc. Tiene que responder a la materia de rima, la mentalidad de la fotografía, que es la luz. Y también a una decisión intencional, de aquello que incluyo en una foto, o en el fondo de aquello que incluyo en una foto. Creo que esas tres cosas son determinantes para que la fotografía tenga, para colocarse un valor, para que se salga de la mirada de lo convencional, sobrepasen un paso más, a la mirada convencional. que se salga de la mirada de la fotografía. Por lo general, el ciudadano común y corriente, que fotografía se concentra en el contenido, se concentra en el contenido de la foto. responde a eso. ¿Qué está pasando? Él está tomando su mochila, le toma, ella está firmando, le toma. y me concentra en el contenido. Pero la mirada que esa propiedad de estos otros aspectos clínicos que me sonaba, tiene que ver con la composición, tiene que ver con la ruptura, con el encuadre, y que los aprecian esta manera por intencionalidad, sobrepasan esta rueda convencional. Creo que es un ejemplo de una formulación para que funcione dentro del esquema del mundo. ¿Qué usted enige y se incluye con estos temas que ha mencionado? La vibración de dictadura o pandillas, considerando que llevan un riesgo de un cinto, así como que, ¿quién te hace el periodismo? ¿Quién te hace el periodismo? ¿Qué conceptos nos daría para hacer este tipo de hacer el periodismo? ¿Y cómo cuidarnos de lo que igual es el periodismo? Sí. Eh... Una cosa que hay que siempre también tener como la claridad, es que nosotros escogimos esta... Bueno, es que hay distintas formas de hacer periodismo. Hay formas que son igualmente importantes, valiosas como el periodismo empresarial, el periodismo... Las empresas necesitan periodistas, los entidades de gobierno necesitan periodistas. Eh... Pero el periodismo también necesita que hay que adoptar las historias con acercarme a este tipo de temas, ¿no? Periodismo. Entonces creo que... que algo muy importante es fortalecer la parte emotiva, emocional, psicológica, que es un periodismo permanente, ¿no? Un periodismo permanente, ¿no? Un periodismo permanente, una reflexión y un periodismo con un periodismo, ¿no? Es porque tú... si no sabes la vuelta de la página de este tipo de cosas, debes... eh... enfrentado a conflictos, ¿no? de carácter emocional, ¿no? ¿No? Que pueden ser infusperables, ¿no? Yo creo que... que esos tipos de rastornos están presentes de... en todos quienes hacemos estos tipos de periodismo. Aquí hay unas cosas que se ven, eh... pero hay otras que... que no son posibles, que no... sobre todo esas, ¿no? eh... que uno ha visto y que... que no están las manos en la foto. Esas son las cosas. porque la foto, de alguna manera, desahoga... tu emocionalidad. Pero... cuando... hay situaciones que no... eh... que no son abordables, o que tú no pudiste manejarla, simplemente, ¿no? Es por las capacidades, ¿no? No pudiste manejarla. Esas son situaciones que... exigen... eh... que seamos capaces de ir al mundo a la página de este tipo. A mí... creo que... debo ser un sujeto, un arco trastorno en ese sentido, ¿no? Pero... pero... creo que también fue... el valor de cosas... gratiosas. Eh... la compañería de mi familia, eh... la música... eh... cuando trabajaba en cultura, pues justo, tenía una identidad chilena en la foto. Eso significaba que... en mi casa, en la puerta de mi casa, para ir a otro país, por lo tanto, no se hablaba de temas... que tenía que tenerse... el primer trabajo así de la calle, ¿no? ¿no? Me empecé a empajar. Porque... tenía la... la victoria siempre de quitarme los zapatos, ¿verdad? echar... casi sin zapatos... eh... la mano y zapatos, ¿no? la suela de los zapatos. Y... a través de esos milagros, hacer alto deporte, aunque sean cosas simples, que el dinero va... sobrellevando situaciones. Y... también, obviamente, no debemos... eh... dejar de... de saber, ¿no? que... que lo que escogimos, si lo vamos a... a realizar de esta forma... eh... ¿tiene eso? No escogimos... que sea contadores, o farmacentos, o sea... periodismo... de este tipo... es... que se ve enfrentado con un tipo de soluciones, y... eso es lo que hacemos. ¿Sí? Eh... con ese sentido, si eres alguna línea... eh... de... de la foto que tienes ahí presente, ¿cuál paréntesis sería, en esta lógica del desahogo, la... eh... la que más fuerte te ha llegado, o... o... de... de... está emocionalmente, es la que me marca. Eh... eh... es difícil... responder a ese tipo de cosas, es muy difícil, eh... pero yo creo que en general, eh... las formas que... que uno logra que son... subidas, las cosas por estas... situaciones que involucran... niños, por ejemplo, eh... eh... significan un... un desahogo que están... atrás de los niños. situaciones que involucran... situaciones que involucran... eh... eh... situaciones que involucran... eh... eh... cuando uno de repente no logra... desahogar... una foto... eh... las formas que involucran... las personas que involucran... niños... para mí... siempre fueron las más... difíciles. sí. Sí. Eh... hace... un... momento mencionaba... el... o sea... el valor que tiene involucrarse... en lo que uno está... fotografiando. En el caso de... eh... de complejas, por ejemplo... cosas que tienen que ver... donde... claramente uno se tiene que posicionar... para mostrar... o retratar lo que está... eh... está viendo... eh... ¿cuál es el valor que tiene... uno posicionarse... o tener una visión... postura clara... a lo que se está... fotografiando. Por ejemplo... hace... muy poco... eh... se premió a los periodistas... palestinos... eh... que están jurando el proyecto... ahí en casa... eh... claramente tienen una postura... y... lo reflejan... y... reflejan el proceso... ¿cuál es el tipo? en la importancia de tener... que no se quiera... uno de... eh... un fotógrafo... un periodista. Sí... yo... creo que... hay que excitar el conocimiento... cuando hay que actuar un tema... eso te va a dar... posibilidades de responder a ese tema... eh... de manera cabal... profunda... eh... seria... respetuosa... eh... esa es la... esa es la importancia de involucrarse... involucrarse... no es... una necesidad de los compañeros... no es un problema... se confunde... creo yo... una idea de involucrarse... eh... es una... gran posibilidad... que es una gran posibilidad... como una actividad... encontrarme con el otro... que es genial... tener una gran ofición... que te permite... encontrarte con el otro... no todos los profesionales... tienen esa... posibilidad... no... entonces... el... 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 pero no por eso dejar de poner el freno a la hora de desarrollar más. Y es además una de las expectativas bastante inusas tratar de ser objetivos. Y es el género, prácticamente, porque el hombre librístico tiene que ver con decisiones. Todo es rápido. Yo decidí correr hacia allá y no hacia allá. Decidí poner un lente en la cámara y no otro. ¿Por qué decidí? Porque quiero encuadrar, incluir, excluir cosas desde mi foto. Intencional. Tal vez, ahí, en alguna de esas fotos, yo sé qué pudiese estar pasando fuera del encuadre. Pero yo decidí solamente incluir lo que ustedes son capaces de ver ahora. Entonces, estoy transformando una realidad en ese sentido. Estoy siendo absolutamente subjetivo. Nuestra pretensión de no involucrarse es ilusa. A la hora de escribir, también, por qué utilizamos ciertas palabras y otras dos, ¿no? Por qué utilizamos cierto orden, cierto adjetivo, por qué utilizamos de una manera y otra. Por qué utilizamos mentiras, por qué deciden cosas. O sea, son decisiones en todo. Por eso yo creo que es raro entender que abordan platuladas, ¿no? Como si no suena, no suena bastante en mente. Creo que creamos nueva realidad y esa es una gran posibilidad. Es una profesión mágica en ese sentido. Bueno, luego. Bueno, mañana. Séwheeled. Lefto. lo otro que me llama el tercero es el tema de la la cercanía que está bastante corto está muy encima pero dos cosas esta decisión de elegir estar encima y podemos estar a una distancia bien no tan involucrada pero parecía bien excelente lo que estaba hablando hay una cercanía muy interesante en otro referente fotográfico si, siempre existen referentes yo soy poco también soy poco de tener justamente eso referente de ser fans en esto también en esta profesión sería casi como ser fans de los políticos que me envían dañar si te va a caer si te va a caer el panorama aquí sucede muy a menos un acto de demográfico se sabe algo se sabe comentaba igual viendo a fotógrafos legendarios roberto el capa después se sabe que la fotografía del miliciano español no fue un enfrentamiento sino que era un entrenamiento entonces no puedo ser fan de Ronald Cácero o que era de un barco o que era o que era de un barco exactamente no puedo ser que el nombre de Ronald Cácero era ese y empieza un conflicto nacía en muchos casos de emblemáticos de la fotografía del beso en las calles de Nueva York después de la guerra también el fotógrafo me puse al marino para que vaya a encontrarse con la furia se lo tomó bien entonces es muy difícil ser muy comprometedor pero ahora creo que sí desde el punto de vista de lo chiquitamente del atractivo visual de la forma de comprender de cuando uno tal vez se enamora con la fotografía ese inicio hay un trabajo de Kudelka yo sé Kudelka un programa de chico Kudelka Kater Bresson que se va más actualmente el trabajo de Nacho y Satea o Salagado hay diferentes contactos también trabajé con muchos colegas trabajadores de todo tengo la oportunidad de trabajar con muchos de ellos de diferentes agencias de diferentes medios de comunicación hay muchos de todos los coinciden hubo una generación muy destacada en fotografía de los momentos que salieron de la época de agresar el tiempo de esos años y que fue una generación muy destacada y la otra pregunta ah el tema de entender creo que justamente tiene conexión con lo que hablamos de involucrarse la medida que la distancia no significa solamente una cuestión de metros también es una cuestión de involucramiento la distancia en la que observamos las cosas desde la fotografía significa cuáles cómplices que queremos ver esa situación bueno entonces claro en una foto en general de 35 milímetros un componente está siempre presente 50 milímetros es en el caso de la fotografía la visión normal exagerando fue un poquito la perspectiva pero sin alejarnos tanto esa longitud fue cañada inclusive de 50 milímetros 35 milímetros es el lente más ocupado en la medida que también uno va como madurando como fotógrafo estas posibilidades que ofrece el zoom y todo eso ya no va ocupando yo los últimos 10 años donde le tosta las fotos utilizaban 35 milímetros nada de eso porque eso me disponía a situarme a una distancia de la cosa y eso también de esa forma se conviene mi lenguaje más o menos uniforme en tu trabajo no solamente de esa cosa sino que de tu trabajo en general de alguna forma se va a cambiar y proponer un destino aunque puede ser muy pretencioso también tener un destino es algo realmente grande proponer un destino pero pero si se puede por lo menos tratar de que tu trabajo tenga algo que le diga difícil ¿no? ¿Alguna otra que va? ¿Ha trabajado en películas o documentales o documentales o documentales o en que interesaba hacerlo? Sí he trabajado de manera dinámica pero sí asesorando documentales en México en las oportunidades yo también estudié sino documentales para mi proyecto final hice una pequeña documental una biblia después estudié se me posgraba en cine y arte visualística es casi todo teórico y sí sería un área donde me gustaría hacer más cosas ¿no? en los prácticos como también el hecho de los comerciales ¿no? Acabamos de hacer un pequeño para el cementerio de los católicos en Santiago pero son instancias que no son tan cinemamericanas dentro de una cierta que se puede tener que ver con las expectativas comerciales de la empresa que se ven dentro pero no deja ser interesante también pero sí me gusta a mí me gusta mucho el cine ensayo porque yo soy bienvenido de lo cinematográfico sobre todo en Chile a nivel documental hay una necesidad de hacer cine ensayo que nos llama con urgencia o les llama con urgencia a los cineastas propiamente tal desde lo documental una forma parecida de contar historias frecuentemente el cine ensayo es algo bonito interesante una posibilidad de contar historias como una historia para infundir buenas diferencias porque era muy así como bien un poco el tocante en el caso de la realidad cinemamericana en Chile con algún llegado con Patricio Guzmán con algunas películas que no es algo muy interesante me gusta el cine en el cine doméstico también que es eso en Estados Unidos en el año de los 60 hay una cina que también ustedes pueden ver tipo abelido Mecas Mecas con K bueno propuesta interesante propuesta visual se puede hacer cine en cualquier parte no es necesario pensar que es mejor para hacer lo que es así y no es necesario que es no es necesario Más o menos le cumplimos con el horario, ¿no? Le damos un aplauso. Muchas gracias, yo vuelvo a agradecernos la gestión de Cunieva por haber creado este espacio. A mí, la verdad, no quería hacer con eso cuando me diaba, pero sí, por eso me gusta compartir y hacer con él. Yo les diría antes sobre todo, porque creo que es el aporte que uno puede hacer para no guardarse esas cosas para uno mismo, y se puede compartir con quienes están en esa capacidad de comunicación. Creo que, gracias nuevamente por la asistencia de ustedes. Espero no haber sido el atero en un barco como un profesor en esta instancia, y habernos entretenido con la su opinión, con la pregunta, haber disfrutado de esta posibilidad. Gracias. Gracias. Gracias.